Hola, reina, gracias a ti, hoy, y que fui queriendo a diario, ni una vez, ni un horario. Si a ti me fuiste despertando, de cada sueño donde estaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo dañó a ti, en el destino estaba, que fueras para mí, y nadie lo aportaba, a que yo fuera tan feliz, y nadie lo aportaba, a que yo fuera tan feliz, y nadie lo aportaba, a que yo fuera tan feliz, Amor del sueño Y así me fui queriendo a diario Sin una vez, sin un horario Y así me fui despertando De cada sueño donde estabas Si nadie lo buscaba Si nadie lo ganó así Si en el destino estabas Que juegas para mí Y nadie le apostara Para que Dios fuera tan feliz Pero tú pido que ha peor de mí 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 Gracias.